Muy buenas noches con todos, los que nos están observando, saludos cordiales. Ahora son once y media de la noche aproximadamente, hemos salido, bueno, regresamos de Loja, estuvimos aquí en Santa Rosa, estuvimos en el evento del Sindicato Único de Obreros del Municipio, entregando los uniformes, estuvimos también el Día Internacional de la Danza, compartiendo con todos los compañeros gestores culturales y la familia grande también, que les gustan estas actividades, que son muy buenas para la sociedad. Y también terminamos en el estadio, en la final de la Copa de la Revista, un espectáculo increíble, el estadio como nunca antes, lleno, a tope, felicitarlo a Pato Pereira también por la organización, a todos los equipos que participaron, a los campeones, a los vicecampeones, a todos los que hicieron de este reporte, deporte rey, como es el fútbol, pues una magia y una noche muy espectacular. Aquí también estamos siempre ahí con Adriana que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Ahí está, nos vamos ya para la casa. Claro. La granita la vamos a dejar a la casa y ahí nosotros nos vamos también a la casa un ratito porque salgo nuevamente para Loja a las 3 de la mañana a hablar con el viceministro por un tema que estamos gestionando y Dios mediante se pueda llevar a cabo y sea positivo. Nos ha tocado estar Guayaquil, Loja, Guayaquil, Santa Rosa, Loja, Santa Rosa, Loja nuevamente. Y bueno, regresamos a Loja para cumplir con algunos compromisos que tenemos aquí ya establecidos y ahora pues nos vamos de regreso a las 3 de la mañana, son 11 y media. Yo creo que estaré durmiendo a las 2, levantaré una horita y ahí estaremos viajando. Lo importante es poder continuar con la misma energía y las ganas. Así que muchas gracias a toda la gente que participó del evento del día de hoy y todo ese espectáculo deportivo en el estadio. A la prensa, a los medios de comunicación, al Pato Pereira, a Don Germán Pereira, a todos los equipos participantes, a la hinchada de la avanzada, a los campeones Wilmer Selle, a todas las personas que... ¿No es Wilmer Selle el campeón? Wilmer Racing, perdón, el campeón. También un abrazo inmenso. Tremendo equipazo, equipazo. Con jugadores mundialistas, inclusive estuvo el Chino Gómez, estuvo el Pony Gladine, los jugadores refuerzos, los jugadores mismos de Santa Rosa. Un equipazo. La avanzada también con su equipo. Fue un partido parejo hasta el segundo tiempo, pero bueno, así es el fútbol. Así que, Granita, un abrazo inmenso. Ahí está. Ya la vamos a dar a la casa. Estoy muy feliz porque como nunca se vivió un espectáculo tan bello en el estadio con luces peritánicas, bueno, algo muy lindo. Fui al estadio, del estadio fui al evento de la lanza y de allá para acá al estadio. Y ahorita sí ya la casa. Porque ya papi, papi ya llamó. Es medio tóxico el hombre. Ah, es tóxico, mi negro Willy. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un poquito más allá. Vaya, adelante el post. Ahí está. Siempre, generalmente, cuando nos encontramos ahí en los eventos con Adriánita, la traemos. Siempre la traemos sana y salva a la casa. Bueno, un abrazo con todos. Dios me los cuide, Dios me los guíe. Mañana estaremos conversando desde Loja directamente. Así que, Adrián, cuídese, miñaña. Un abrazo. Ahí está. Tómame y destápame. Au, gracias. Bendiciones con todos. Willy. Acá nuestra cuenta. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.